No puedo hablar por Oscar Aza, no puedo hablar por Jaime Bailey, hablo por mí. Sospecho que ellos también tienen envidia de las cosas que hace la doctora Marisa Fuentes porque nosotros traemos los huracanes, los terremotos, los incendios. Ella trae paz y yo siento que tiene mucha paz para poder comunicarla y trae cosas que representan disfrutar del título del programa que cumple de tres años, La Buena Vida. Gracias por acompañarme. Felicidades. Qué honor. Qué honor estar aquí en su programa y en su set. No, encantado. Qué bonito. Encantado. Que me alegro que les haya gustado porque estuve trabajando con el director de escenografía para diseñarlo y eso lo estuve orientando. Entonces hay sus aportes. Está muy lindo el estudio, muy rico los colores, muy de bienvenida. Yo aporté y después trataron de no tomar en cuenta casi nada de lo que planteé. Qué buena onda hablar de La Buena Vida y llevar ese mensaje cuando cada vez nos encontramos en un mundo más tenebroso en una cantidad de aspectos, ¿verdad? Sí, pasan muchas cosas todos los días y en Buena Vida es todo lo contrario. Lo que hacemos es tratar de escoger temas, precisamente como ha dicho usted, Pedro, que le alivien la vida a todos nuestros televidentes que ya han creado el hábito de sintonizarnos a las tres de la tarde hace tres años. Entonces, realmente, aunque yo soy médico y periodista, Buena Vida no solamente trata de temas médicos. Trata de temas de la vida, de todo lo que nosotros vivimos en el día a día de la vida. O sea, cualquier cosa que esté pasando en uno de esos televidentes, ahí en Buena Vida encuentran información, encuentran estímulo, encuentran motivación, encuentran una solución, que es lo más importante, porque de nada vale la información si yo no la puedo usar. Claro. Entonces, de eso se trata. Tengo un equipo de productores que me siento bendecida por ellos. Hacemos tres veces a la semana reuniones, como digo yo, de inteligencia colectiva. Y todos aportamos. Tengo que aprender de eso porque yo no logro aportar esas cosas en nuestras reuniones de producción. Por cierto, compartimos en el comienzo, soy el productor ejecutivo de este programa, Ángel Mercado, Amer. ¿Fue productor ejecutivo al principio del programa? Bueno, gracias a Amer fue que arrancó Buena Vida en su primer año, realmente, que fue mi primer productor ejecutivo en ese momento. Y realmente fue cuando se empezó a crear, realmente, la columna vertebral de Buena Vida. Y formidable productor, gran bailarín. Sí. Tiene una trayectoria en el mundo del... De baile. Ah, no sabía, Amer. Ah, sí. Amer no sabía eso. Mira, después tenemos segmentos más para la Buena Vida. Porque Amer sufre mucho con las cosas que muchas veces ponemos en el programa, cuando hay tanta desgracia dando vueltas. ¿Qué le dice la gente cuando se la cruzan en la calle, doctora? Ay, Pedro, qué pregunta tan bonita. Pues la verdad que me emociona mucho lo que la gente me dice, para serle honesta. Me dicen cosas como que gracias a usted mi esposo está vivo, por ejemplo. Entonces, de verdad que eso es una responsabilidad. Porque, bueno, hay muchas personas que nos ven ahora y que llevan viéndome 22 años en pantalla. Entonces, de alguna manera, hemos creado un poquito ese hábito de que... Vamos a ver qué dice la doctora Marisa Fuentes, para ti que tienes el colesterol alto, para ti que te acaban de diagnosticar diabetes, o esta persona que la vemos un poco aislada y deprimida. Entonces, de verdad, en la calle me dicen, buena vida, buena vida, buena vida. Entonces, realmente se siente rico. Es una misión de vida. Es el premio más lindo creo que tenemos los comunicadores, más allá de cualquier estatuilla, de cuestiones por el estilo, cuando la señora y el señor le hacen saber que marcó una diferencia interesante, linda, positiva en la vida. Wow, me impresiona que me diga eso. Y no hemos hablado nada antes de hacer esta entrevista, pero parece que hay sinergia. O sea, yo tengo pocas estatuillas de premios en mi vida en 22 años. Y le digo la verdad, nunca me he ocupado de tenerlas. Porque realmente yo siento que yo llegué al mundo de la televisión, porque soy médico, por una misión que Dios me ha puesto. Precisamente eso, la de informar temas de salud, bienestar y estilo de vida a nuestra comunidad, a nuestra gente. Y nunca me he ocupado de las estatuillas y de los premios. El premio para mí es precisamente que cuando alguien está en la calle o alguien me escribe en las redes sociales o alguien me manda un correo electrónico dándome gracias por lo que ha aprendido en Buena Vida, por lo que ha podido solucionar en su vida en Buena Vida, o por lo que a través de lo que ha aprendido en Buena Vida ha ayudado a otras personas. Entonces, realmente eso es lo que me llena mi corazón. Entonces yo digo, bueno, yo cada día antes de empezar el show, mis camarógrafos y todo el equipo técnico que nos acompaña aquí en Mega TV, que son muchos los que están detrás de la pantalla, saben que todos los días digo, en el nombre de Dios vamos a hacer arte y ciencia. Si hoy podemos ayudar a una persona en nuestra audiencia en esta hora de programa, misión cumplida. Y de eso se trata. Eso es lo maravilloso cuando uno mira el lente de la cámara, no ve a nadie, imagina a muchos, sueña con que se le pueda ayudar, aunque sea a uno. Y yo creo que ese es un premio hermoso. Y cuando hablaba de Dios recién, sé que hay mucha espiritualidad en su vida. Su rostro hoy es marcado por dos cruces, por ejemplo. Y es algo que cada uno tiene sus creencias, cada uno busca a Dios por sus caminos. Siento que hay mucha gente que a lo largo del tiempo se ha ido por el camino del Dios materialista, que es el malo, que es la representación tal vez del que vive allá en el sótano y trata de atraernos. Y hay una necesidad muy grande. Que es el que nos aleja del Dios real. Claro, claro. Y hay una necesidad muy grande, una necesidad muy profunda en mucha gente de encontrar ese camino de paz. Y qué bonito, Pedro, que de verdad me dice eso. Me siento halagada, que me lo diga usted. Porque realmente en Buena Vida tratamos temas que tengan que ver con la expansión espiritual, con el crecimiento personal, con realmente rescatar los valores y la esencia del ser humano. Porque de eso se trata también el tener salud mental y emocional. Si no tenemos paz y no tenemos la salud mental y emocional que necesitamos, nuestros órganos y sistemas se enferman. Y constantemente le estamos hablando en Buena Vida, por qué se enferma el páncreas. El páncreas se puede enfermar y se puede diagnosticar una diabetes, por ejemplo, por depresión o por ansiedad. No necesariamente porque la persona coma muchos dulces o mucho azúcar y carbohidratos. Entonces, son temas que muchas veces no se conocen y no se saben. Lo que tratamos precisamente es eso, de ayudar a nuestra audiencia a encontrar paz, equilibrio, armonía. La vida es linda, la vida es preciosa, la vida es bella, la vida es un regalo de todos los días, levantarnos y darle gracias a Dios. Ahora, como nosotros vamos a emplear esas 24 horas del día que Dios nos está regalando, depende de cada uno de nosotros. De nosotros ser el capitán, el piloto y el arquitecto de nuestra vida. Y hay muchas personas que se dejan llevar, como digo yo, y voy a decir una frase que no es bonita, pero la digo, por la croqueta de la sociedad. O sea, siempre están deprisa, no dejan espacio de tiempo para estar yo con yo, para tener, como digo yo, terapias de silencio, para saber dónde yo estoy en mi vida en este momento, para dónde voy y qué es lo que quiero. Para mirar alrededor y decir, ¿yo estoy feliz con esto que me rodea? ¿Con quiénes yo estoy viviendo? ¿Con lo que he elegido en mi vida? ¿Con lo que estoy haciendo? Esa infelicidad en cada área de la vida enferma a los órganos y sistemas. Entonces, todo eso lo tratamos en buena vida y ya llevamos, gracias a Dios y a ustedes, los amigos televidentes, tres años en el toque de queda a las tres de la tarde de lunes a viernes. Cuando hablamos de lo que significan cientos de programas a lo largo de estos tres años, un momento, es tal vez cruel de mi parte apuntar a uno, pero algo en términos de situaciones en que, aunque se generalice, un día pudimos ayudar a una persona de tal forma y al mismo tiempo pudimos ayudar a otros, quién sabe cuántos, pero un momento que diga, ¡ay caramba, recuerdo esto! Y puede ser incluso algo simplemente tierno, simpático, no tiene que ser, vamos a decir, que se abrió la tierra y apareció gente diciendo gracias por esta vida. Mira, yo soy muy llorona, los televidentes que me siguen lo saben. Pasan cosas en las entrevistas, así como estamos tú y yo ahora, que me llegan al alma y lloro, porque, mira, ahora mismo me emociono porque no es la doctora Marixa Fuentes, que es doctora y que tiene que mantener una posición, o la periodista Marixa Fuentes, que ante las cámaras... No, yo en buena vida soy yo, o sea, si hay que emocionarse, a veces el director me dice por aquí, por el pinganillo, tranquila, tranquila, nos vamos y se van en disolvencia porque no puedo ni hablar, porque son historias fuertes. Entonces, esta soy yo y esta es la que hace buena vida. Y esta vez, como ella, no es la que está presentando el programa, no hay quien le diga, no se preocupe, que ya nos vamos. No, es que no tengo pinganillo. Yo sé, por eso. Entonces, no quiero para nada hacerte sentir mal, pero hay lágrimas también. Me decía un psicólogo maravilloso que sabe, por psicólogo y por viejo, como dice él, que hay lágrimas que son tóxicas y hay lágrimas que son de tintorería. ¡Ay, qué bueno está eso! Hay lágrimas que a uno lo limpian, lo desintoxican, en todo caso. Y cuando piensas en cosas que te han hecho emocionar de una forma positiva, bienvenidas esas lágrimas. Y qué lindo que la gente tenga claro que la dama que les está hablando, además de manejar las cosas con una gran clase, con una gran elegancia. ¿Tiene las emociones a flor de piel? Sí, las tengo, la verdad. Y es algo que pasan los años y sigo con esas mismas emociones. Me identifico mucho con las personas que estoy entrevistando. Yo respeto mucho al prójimo. Cada uno de nosotros tiene una historia, ¿ves? Y detrás de esa historia que vienen, que son tan gentiles, que vienen a contarnos en buena vida, yo veo cómo la gente sale adelante por las pruebas que Dios le pone. Y entonces me emociona. O sea, somos tan bendecidos, Pedro. Sin duda. Tenemos tanto que agradecer. Sin duda. En esta vida. Entonces, cuando recibo esas historias, esas entrevistas, me llega, me llega realmente. Por las sonrisas, por las lágrimas. Gracias. Felicidades por los tres años. Muchísimos más. Y en nombre de tantos a los que les has tocado con la varita mágica, la dulzura con que se presenta en este programa, un placer y felicitaciones. Nuestra admiración. El placer y el honor es mío. Qué honor que por primera vez podemos compartir un set. He sido sutil evidente por muchos años. Muchas gracias. Admiradora a mis padres. Y quien le habla de su trabajo por todos estos años en la televisión. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas, muchas gracias. Ahí está la doctora Maritza Fuentes. Ustedes saben, si no saben, por alguna razón, si usted aterrizó en este momento en el planeta sur de la Florida, a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, La Buena Vida con la doctora Maritza Fuentes. Ya volvemos. Un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Cardoso.